Hola, buenos días. Nos hemos reunido aquí con los distintos grupos que nos estuvieron acompañando en las distintas marchas para encontrar o visibilizar el caso de Joani Soledad. Y hoy inicia el juicio a Luque, que es el principal sospechoso o que todavía estamos viendo si se comprueba que tenga relación. Y bueno, mira, me parece que el tema docente abarca mucho y va más allá de las cuatro paredes que nosotros encontramos todos los días y de los chicos que tenemos al frente. Es un compromiso social. Probablemente mucha gente no lo puede entender y tal vez haya gente que no lo sienta así aún ejerciendo la docencia. Pero yo como docente y muchos de los que estamos y estuvimos en todas estas marchas sentimos que trasciende nuestra vocación, nuestro servicio. Esto es la vocación de servicio. El ir más allá y el entender que ese niño no me importa nada más que para que aprenda algo, sino para que entienda que en la vida hay cosas que uno las tiene que decir, que uno las tiene que hacer y que por las cuales se tiene que comprometer y luchar. No te olvides que nosotros somos docentes de los hijos de Soledad Olivera. Entonces, digo, es la peor respuesta. O sea, es la respuesta que todos buscamos para intentar dárselas a ellos y esta es una forma de buscar esa respuesta, justamente. Mirá, en realidad, a ver, ahí sí te puedo decir que nuestro rol como docentes es acompañar a los chicos, es estar cerca de ellos, independientemente de las apreciaciones que cada uno tenga con respecto a lo que pueda llegar a pasar a partir de este juicio. Ya es un paso importantísimo que hoy sea el juicio y haber logrado esto es un montón. Pero sinceramente, si tengo que hablarte de lo que creo que puede llegar a pasar o no, la verdad que las esperanzas a veces decaen al no encontrar las respuestas que nosotros queremos. Pero bueno, simplemente, básicamente, acompañar a los chicos y seguir luchando para que esto siga. O sea, nosotros hoy podemos estar aquí en la mañana, nosotros estamos dando clases, pero hoy podemos estar aquí porque nuestra escuela se votó ayer, no a clase, entonces pudimos estar en este inicio que para nosotros parece que ha sido como una bendición, por así decirlo, porque haber estado en la lucha y poder estar aquí cuando se inicia es fundamental y es como un regalito de Dios. Mira, nosotros desde un principio y todas las marchas que hicimos, las hicimos con la convicción de que podía tratarse de un tema de trata, ¿sí? No hay cuerpos, entonces no podemos decir que fallecieron, nosotros no sabemos dónde están. Entonces durante muchas veces, durante muchos, mucho tiempo, vinimos con la lucha, con los carteles convencidos de que se trataba de trata. Aún cuando la justicia se rumoreaba que ya los cuerpos estuviesen, digamos, desaparecidos o que hubieran muerto. Nos cuesta mucho creerlos, pero poco a poco nuestra ilusión también ha ido decayendo y no somos necios en eso, entendemos que, nada, que probablemente ya no las encontremos. Y es durísimo, te quiero decir, sobre todo cuando tenés que estar todos los días frente a los hijos de sol. Yo entiendo que cada uno tiene su forma de ser y que en función de eso actúa, ¿no? Me parece importante que como sociedad no nos olvidemos que son cosas que nos están pasando y que nos puede pasar a cualquiera. Que no nos tenemos que hacer ajenos a estas realidades porque ojalá no vuelvan a pasar, ¿sí? Y que no las tenemos que naturalizar. Entonces, la mejor manera de no naturalizarlas y dejar que sigan pasando es comprometerse y hacer visibles estos casos y no quedarse callados, denunciar en la medida de lo posible las cosas que sabemos que no están bien, ¿sí? Simplemente eso y comprometernos un poco más con el que tenemos al lado.